Desde el 2014, cuatro operadoras de transporte urbano se unieron en el proyecto de Caja Común, que ha permitido la modernización en cuanto al sistema de movilidad en la ciudad, que en la actualidad tiene importantes resultados, uno de ellos el servicio de calidad y seguridad. Es desmontar ya lo que es el correteo, la guerra del centavo entre los asociados. Esto es el principal punto que hace la Caja Común, de que ya ningún asociado, dueño de su bus, trate de generar ingresos para sí mismo, sino generan ingresos para su grupo y generan ingresos para todas sus unidades. Las unidades al momento circulan en una vía de uso exclusivo, tienen un sistema de videovigilancia enlazado al sistema de seguridad del EQ911, además de cámaras de visualización que permiten al conductor percatarse del ingreso de los usuarios. Las paradas cuentan con pantallas con la debida información de las rutas, tiene validadores y contador de pasajeros, además de una voz que anuncia la llegada y recorrido a cumplir de la próxima unidad, junto con cámaras conectadas al sistema de seguridad ciudadana del municipio de Loja. En las paradas sí tenemos, en cambio de todas las paradas, tenemos cámaras con filmación, que estas también sí, además de las del EQ911, tenemos nosotros cámaras donde vigilamos lo que es el correcto funcionamiento de los buses, allí también les vemos lo que es el cumplimiento de horarios, también en el hecho de que lleguen a las paradas con sus horarios establecidos. Actualmente el pago del servicio de transporte urbano se lo realiza mediante una tarjeta electrónica recargable, su mecanismo de cobro se ejecuta cuando se acerca la tarjeta al validador. Se la está dando sin ningún costo, la condición es de que la adquieran con una recarga en pasajes de cinco dólares, si la adquieren con cinco dólares la tarjeta la llevan ya sin ningún costo. Y hay también tarjetas que la pueden llevar con dos dólares, pero esas sí ya tienen un costo de un dólar y el dólar va en pasajes. La implementación del proyecto de caja común se lo va realizando de forma paulatina, permitiendo ubicar a Loja a nivel de ciudades como Guayaquil y Quito.